muy buenas amigos de red de toonline yo soy oa black y bienvenidos fieles suscriptores a un nuevo vídeo para el canal como habréis notado he estado dos días sin subir contenido al canal y eso se debe a que he estado investigando para descifrar la secuencia de los mapas del tesoro que el juego te da de forma aleatoria y casi lo tengo señores así que activa todas las notificaciones del canal para avisarte de todo mi contenido nuevo ahora sí empecemos desafíos diarios generales hoy miércoles 21 de octubre pero antes ubicación de madame nazar suscríbete para ayudarme a llegar a esos 3000 suscriptores y con tu like y compartiendo el vídeo estarás apoyando este vídeo así que empecemos con los desafíos generales de hoy señores quiero dar las gracias al suscriptor charly que es el que me ha ayudado en estos desafíos un saludo máquina primer desafío bajas en duelo de cuadrillas 0 de 3 para ello vamos a necesitar que uno de nuestros amigos mínimos de como miembro de la cuadrilla como puedes ver aquí charly ya se ha unido a la cuadrilla y nos iremos a duelo de cuadrillas y tan solo necesitamos seleccionar pelea interla por ejemplo en este caso y matar a tu amigo tres veces da igual donde lo mate lo matas una vez dos y hasta tres veces y así cerramos el desafío y tener a 0 20 0 50 pepitas en función de tu racha siguiente desafío bisontes despellejados pero de dos en pantalla te dejo para mí la mejor ubicación donde están los bisontes al lado de emerald ranch vale y tan solo los matarás y tendrás que despellejar primero uno luego otro y cuando despellejes al tercero te estará dando el desafío como cerrado perdón 22 simplemente no 32 siguiente desafío distancia recorrida a caballo con un miembro de la cuadrilla te subirás al caballo de un amigo le dirás que se ponga a correr por el mundo abierto de red dead online y de esta manera cerrarás el desafío cuando ya es completadas 5.280 millas siguiente desafío tenemos guaridas despejadas tendremos que despejar dos guaridas de acuerdo en pantalla te dejo la ubicación de todas las guaridas y los horarios en la descripción pero si para mí rancho macfarlane atento a esto esta ubicación si no quieres estar dando vueltas en el mundo abierto de red to the line tank te recomiendo que hagas esto fíjate a partir de a las 7 de la mañana de acuerdo fíjate en la hora te voy a enseñar cómo responder rápido la guarida y no estar perdiendo perdiendo tiempo te vas a tu campamento y una vez estés en tu hoguera pones búsqueda social no y cambias el estilo del juego vale y una vez te haya salido vuelves a entrar opciones del modo online y te vas a cambiar apariencia te vas a esperar aquí tres minutos tan solo necesitas esperarte tres minutos una vez te hayas esperado tres minutos le das a volver te dejará muy cerca del rancho macfarlane y te acercas al viaje rápido dentro de la hora que te he dicho a partir de las 7 de la mañana lo puedes hacer esto y fíjate que ya te ya me estaba apareciendo en el radar la guarida esto lo haces una vez para que salga la primera guarida luego te vas a hacer otros desafíos y luego lo haces esto otra vez para cerrar el desafío como puede estar comprobando 2 de 2 para que te estén dando 0 20 o 0 50 siguiente desafío objetos vendidos a bus 35 para ello nos iremos a cualquier ubicación de bus macmillan en el mapa y le venderemos 5 artículos da igual los que sean una vez le hayas vendido los 5 artículos objetos tendrás el desafío cerrado muy 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 fácil este desafío señores siguiente desafío presa de wangila visitados 0 de 1 tan sólo te tendrás que acercar a la presa y tendrás cerrado el desafío te voy a dejar en pantalla la ubicación exacta para que veas dónde está la presa que está al lado de strawberry muy muy fácil también de este desafío sin desafío van horn visitado para ello tan sólo temas con en tu caballo estaban horn vale y si estás muy lejos y no quieres perder tanto tiempo te vas a cualquier viaje rápido y una vez hayas seleccionado van horn y llegues a van horn vale tendrás el desafío cerrado y recuerda que cuando tenga los desafíos cerrados darán extra de 0 60 señores muy 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 fáciles espero que los al vídeo de hoy si así dame tu like y recuerda suscribirte y compartir con otros amigos para ayudarles con los desafíos nos vemos en la próxima me voy sí 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 me fui